El millonario detrás de la fundación que apoyó el viaje de Francia Márquez a África. George Soros es el fundador de Soros Fund Marajem, un grupo familiar con activos por más de 28 mil millones de dólares administrados. Nota de Joaquín Mauricio López Bejarano para la República. Nació en Hungría pero nacionalizado estadounidense, algunos le dicen filántropo. De 92 años, George Soros es el hombre detrás de una serie de fundaciones con activos por casi 20 mil millones de dólares y una fortuna personal arriba de los 8 mil millones de dólares según el índice de multimillonarios de Bloomberg, que se la debe a su propio fondo de inversiones. Según la orilla que lo describa lo ven como un financiador de las entidades sin ánimo de lucro progresistas. Algunos lo reconocen como figura capitalista izquierda, pero al final del día, creador de uno de los fondos de inversión más exitosos en los años 90. ¿Por qué se habla de él en Colombia? La vicepresidenta Francia Márquez viene de terminar una gira por África. Algunos se refirieron a la gira por lo que costó financiarla. Por eso fue la propia funcionaria la que desde Twitter agradeció a Open Society Foundation por su apoyo financiero y logístico. Por eso algunos recordaron el nombre de Soros es el fundador de Soros Fund Management, una oficina familiar según los monitoreos de Bloomberg de 28 mil millones de dólares en activos bajo administración. El multimillonario devolvió dinero a sus inversionistas externos en el 2011 y transformó su fondo de cobertura en una oficina familiar. El negocio también maneja las dotaciones multimillonarias de sus empresas filantrópicas. Los dineros suman los activos propios de Soros y los de seis fundaciones de Open Society, Open Society Institute, Fundation for an Open Society, Open Society Fund, Soros Fund, Charitable Fundation, Soros Economic Development Foundation, and Fund and Police Fund. Aunque no hay un registro de una reunión entre Soros y la vicepresidente, la fundación sí tiene representantes que estuvieron en contacto con el gobierno de Gustavo Petro. Luego este llegó a la casa de Nariño y anunció un apoyo a la expansión de proyectos sociales. ¿Qué es Open Society? Según describe el propio grupo, en América Latina y el Caribe, Open Society Foundation busca impulsar el cambio democrático transformando la creciente preocupación pública por la desigualdad, la corrupción, la violencia y la crisis climática en poderosas iniciativas y alianzas para construir una sociedad abierta y segura. El grupo de fundaciones tiene oficinas en varios países de América Latina que incluyen Colombia, Brasil y México. Financian proyectos de grupos progresistas. Algunos los ven como un fondeo para proyectos de líderes de izquierda. Incluso en Bogotá han apoyado con recursos algunas administraciones para proyectos sociales, como las alcaldías de Claudio López y Gustavo Petro, según sus reportes. De hecho, en Estados Unidos a Soros y sus fundaciones los ven como alguien bastante alejado de la extrema derecha. Perfiló BBC en un recuento de la trayectoria del multimillonario. Incluso fue pública su función para evitar que George W. Bush fuera reelegido como presidente en 2004, iniciativa que uno de sus académicos cercanos, Jason Silverstein, dijo se le invirtió 24 millones de dólares. Bloomberg lo reseña en su ranking de millonarios como alguien que se hizo famoso para ver tendencias macro. Eso lo llevaría a realizar operaciones grandes y exitosas. Desde una posición corta de 10.000 millones de dólares que apostó contra la libra sterlina en 1992, hasta una llamada bajista en el band thailandés cinco años después, que hizo que su fondo quantum, el fondo de cobertura más grande del mundo a fines de la década de 1990, tuviera éxito. Soros estudió en la London School of Economics antes de llegar a Nueva York y trabajar en el arbitraje en 1956. Para ese momento el multimillonario había recaudado 12 millones de dólares y eventualmente comenzó lo que se convertiría en el quantum fund que creció a 22 mil millones de dólares de activos bajo administración en 1998. Bloomberg también lo perfiló como si bien sus famosos oficios y su apoyo activo a causas sociales y políticas lo han convertido en un pararrayos para las críticas a lo largo de los años. Soros continúa gastando en la mayor parte de su tiempo en esfuerzos filantrópicos y democráticos, dejando la gestión diaria del renombrado quantum endowment fund a sus hijos. Y desgraciadamente. Vamos a ver si la v ott느 Chat 생각이.